Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo un videíto rápido para mostrarles las cositas de belleza que me voy a llevar a Nueva York y aprovecho también para darles algunos tips de cómo empacar sus cosas de belleza para evitar desastres dentro de la maleta. Yo todo lo que voy a llevar va a ir básicamente en este neceser que está aquí, que lo recibí recientemente de la marca Nosotras y trae algunas cositas dentro que me van a ser muy útiles para mi viaje y también van conmigo. Entonces les voy a mostrar las cositas que tengo aquí y básicamente lo que yo hago es, yo meto todo lo que me quepa dentro de estas bolsitas porque así si se abre algo el cierre de estas bolsitas es bastante bueno y evitará derrames en la maleta que eso me ha pasado no una ni dos veces y la verdad es que es un incórdio cuando llegas a un sitio. Cuando vienes de vuelta no tanto, pero cuando vas al sitio, abres tu maleta y ves que todo está mojado de crema o de champú o lo que sea para el cabello pues es un incórdio. Pero bueno, yo para el viaje de Nueva York, que son cinco días, básicamente decidí que voy a llevar todo en tamaño muestra o tamaño viaje porque voy a comprar cosas allá y entonces no siento la necesidad de llevar productos muy grandes porque cualquier cosa que vaya a necesitarse que la puedo comprar allá y como siempre estoy buscando productos nuevos para probar pues eso me da una excusa para comprar algo nuevo que probar allí. Entonces les voy a mostrar las cositas que tengo en esta bolsita primero y aquí yo tengo una botellita de agua termal de Aven, que esto siempre va conmigo en mis viajes y también de Aven tengo esto, que es una leche limpiadora desmaquillante, que es lo que voy a utilizar para mi viaje y luego tengo algunas hidratantes. Estas hidratantes las recibí recientemente y son de una marca que se llama Guinot. La primera es una crema que se llama Radiance Renewal Cream y esta cremita la utilizaré por la noche y luego también tengo otra que se llama Smoothing Eye Care Cream, que es esta de aquí y esta es para el contorno de ojos y luego tengo una que se llama Brightening Day Cream con SPF de 30. Este SPF alto me viene bien porque así no tengo que llevar un protector solar aparte porque realmente no quiero llevar muchas cosas y este SPF de 30 está muy muy bien y esta es la cremita que voy a utilizar durante el día. También tengo aquí un botecito relleno con agua micelar, este es el agua micelar de Garnier que viene en un bote bastante grande y nunca jamás que viajaría con eso pero este botecito es perfecto, es de estos que tienen el tamaño permitido para subir al avión o sea que está muy bien, tengo eso. Luego también tengo un poco de Head Sanitizer que este es de Kiko y también tengo aquí mi Sleeping Mask de Laneige que es el bálsamo labial más potente que tengo porque en Nueva York hará un poquito de frío todavía entonces para mis labios tengo que llevar algo bastante hidratante y esto es lo más hidratante que tengo y se puede utilizar para dormir o también se puede utilizar como lip balm en una pequeña cantidad durante el día. Luego también tengo aquí un botecito pequeñito que es un mini mini gotero que en esto lo que voy a echar es este producto de aquí que es de los Citan y este es el aceite de juventud divina que yo lo utilizo como si fuera un serum y lo voy a utilizar en combinación con la crema hidratante que me llevo porque como va a ser un poco de frío como les dije antes pues esto va a reforzar el poder hidratante de la crema que me llevo y así la cara no se me va a poner reseca porque a mí con el frío esta zona de aquí sobre todo de la cara se me pone bastante seca y esto va a evitar esa resequedad. Y por último en la bolsita ya es lo último que me queda tengo un perfume y este es el perfume de flor de cereza de los Citan que viene en este práctico tubito y lo exprimes aquí y por aquí sale el perfume que es un perfume en gel y eso está muy bien porque así no hay forma de que se derrame seguimos con otras cositas y esto ya lo llevo suelto aparte aquí en el neceser y lo primero que les voy a mostrar son estos pañitos de aquí que son de nosotras y son los pañitos húmedos íntimos frescura extrema y estos pañitos son salvavidas son de esos que puedes usar para todo en cualquier ocasión y sobre todo para cuando vas a estar viajando yo voy a estar viajando bastante temprano de madrugada tengo que irme al aeropuerto como a las 4 y media de la mañana entonces voy a tener un día maratónico porque en cuanto lleguemos allí hay actividad, actividad, actividad luego tenemos una cena por la noche entonces no sé si me va a dar mucho tiempo entre una cosa y otra así que estos pañitos me van a resolver bastante la vida y luego tengo esto de aquí que son protectores diarios que esto es un imprescindible para mí sobre todo cuando voy a estar viajando y como les dije antes no sé cuándo voy a poder parar cambiarme, ducharme y todo eso entonces eso es un más que no puede faltar y estos también vienen en este paquete y son también de la línea frescura extrema que son como su nombre lo dice bastante frescos y a mí me encantan y luego tengo dos bolsitas más tipo seat lock y la primera es para poner unos bastoncillos que estos me sirven bastante cuando me estoy desmaquillando y estos que son discos de algodón desmaquillantes que son también imprescindibles para usar con mi agua micelar lo único que me voy a llevar tamaño regular es mi crema para el cuerpo porque eso sí es verdad que necesito bastante cuando hace un poquito de frío porque mis piernas se ponen súper súper secas y necesito tener muchísima hidratación entonces me voy a llevar esta que es mi crema ultra shea body cream 24 hour moisture de Bath & Body Works y la voy a llevar metida como ven aquí en una bolsita de estas también seat lock que eso va a prevenir que se abra porque va bastante ajustada realmente va casi empacada al vacío y además va a prevenir que si se abre me llene de crema cualquier cosa que esté cerca que ya me ha pasado y créanme no es nada agradable y lo único que me faltó que no lo tengo todavía metido que me acabo de acordar es el desodorante que también tengo uno tamaño pequeñito que lo compré en las farmacias de Estados Unidos venden todos estos productos tamaño muestra y compré uno que me va bastante bien y ese es el que voy a llevar una cosa que quiero comentarles es que muchas de ustedes me preguntan sobre mi opinión sobre las cajitas estas de suscripción como las de Ipsy que vienen con un montón de muestras yo no soy muy fan de ellas porque yo generalmente acumulo muchas muestras que me mandan algunas marcas entonces acumular más al final no las usas se te pierden las tienes ahí vas acumulando y acumulando y acumulando pero si es verdad que para viajes como este que voy a hacer ahora a Nueva York que son pocos días pues vienen bastante bien entonces las muestras que realmente puedan servirles guárdenlas porque si no por el producto que está dentro quizá por el envase pueden ser bastante prácticas para un futuro viaje que tengan así que eso es algo para tener en cuenta y un uso más que le pueden dar a todas las muestrecitas que reciben si tienen estos servicios de suscripción de productos de belleza y ya está chicas esos son todos los productos que me voy a llevar conmigo a Nueva York claro está volveré con un montón más porque seguro que allá voy a comprar muchísimas cosas pero ya eso se los mostraré cuando vuelva nos vamos a ver muy muy pronto espero poder subirles algún video desde Nueva York para que vean lo que hemos estado haciendo y si no cuando vuelva de todas formas les mostraré en un video las cosas que haga por allá que seguro que van a ser muchas cosas emocionantes recuerden darle a me gusta si les gustó suscríbanse si no lo han hecho y nos vamos a ver muy muy pronto un super beso chao ¡Gracias!